¡Eh! Vámonos a la primera enseñanza, a la lectura en 2 Corintios capítulo 7 Comenzando desde el versículo 4 en adelante 2 Corintios capítulo 7, desde el versículo 4 en adelante Busque su Biblia, acompáñanos porque recuerde Versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro tras libro Estaremos escudriñando la palabra del Señor Pastor Levi, por favor Que leemos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Recordando que venimos del título Somos Templo del Dios Viviente Y ahora pasamos a regocijo de Pablo al arrepentirse los Corintios Y en el capítulo 8, ofrenda para los santos Leemos y a su letra dice Mucha franqueza, tengo con vosotros mucho me glorío con respecto de vosotros Y lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones Porque de ciertos cuando vinimos a Macedonia Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados Fuera conflicto, de dentro temores Pero Dios que consuela a los humildes Y no solo con su venida, sino también con la consolación Con que él había sido consolado en cuanto a vosotros Haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto Vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa Aunque entonces lo lamenté Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados Sino porque fuiste contristados para el arrepentimiento Porque habéis sido contristados según Dios Para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte Porque la tristeza que es, según Dios Produce arrepentimiento para salvación De que no hay que arrepentirse Pero la tristeza del mundo produce muerte Porque de aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios Que solicitud produjo en vosotros Que defensa, que indignación, que temor, que ardiente afecto Que celo y que reindicación En todo os habéis mostrado limpio en el asunto Así que, aunque os escribí No fue por causa del que cometió el agravio Ni por causa del que lo padeció Sino para que se os hiciese manifiesta Nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios Padre, gracias por esta palabra Utiliza tu siervo en esta mañana Juntamente con los que le acompañamos Y el cielote y el cielito reciban esa gran bendición En el nombre de tu hijo amado Jesucristo Amén y Amén Que toda la gloria sea para el Señor No somos de hierro Nosotros somos de carne Pero no andamos en la carne Nosotros andamos en el espíritu Yo me siento como si anduviera flotando Como un pajarito, como un pajarito Yo, perdón, yo converso con los hijos míos Con las hijas mías Y le digo, bueno, la verdad es que yo vivo como los borrachitos Que yo vivo en el otro mundo Yo vivo en el otro mundo En el más allá Claro que, hermano Joaquiti Llevamos nuestros matracasos Llevamos nuestros matracasos Pero seguimos adelante Mi único hijo varón de 12 años Y el Señor me lo llevó Me lo llevó el Señor Ah no, yo no voy a pelear con Dios Porque se lleve a mi hijo Porque él lo quiere más que yo Y con él está mejor que conmigo Claro que si usted me pregunta Si me dolió Eso fue un matracaso Fuerte matracaso Cuando ya iba a salir A evangelizar Las ciudades y pueblos de Venezuela Se llevó el Señor Se llevó el Señor A mi mamá Oye Otro matracaso Pero yo lo que hice fue que me metí en ayuno Yo me metí en ayuno 10 días Se llevó a mi mamá Me metí en ayuno 10 días Y nunca más volví a los aviones Ya se había llevado a mi hijo Se había llevado a mi papá Se llevó a mi mamá Yo dije No juegue Ya me llevó El papá La mamá Mi hijo varón Me metí en ayuno 10 días Y a los 10 días Salí a predicar Y nunca más volví a los aviones Como a los 6 años Me encontré con el dueño de la compañía Y el dueño de la compañía me dijo Oye Vuelvo a verte Tenemos que sentarnos Para saber cuánto te debo No me debes nada Y es que tienes mucha plata Puerta No, mucha plata no tengo Pero si tengo bastante trabajo Y no me voy a poner a discutir contigo Asuntos de dinero No me debes nada Eso te lo dejo yo de ofrenda Oye Puerta La verdad es que Pensé que me ibas a decir Que No, no, no Nada Usted no me debe nada Yo le estoy sirviendo a Dios Y yo estoy de lo más contento Sirviéndole al Señor O sea que Si nos llevamos matracasos hermanos Usted ve un boxeador Con un cinturón por aquí Pero cuántos matracasos se lleva Ese boxeador Para tener ese cinturón ahí Mucho Esos son matracasos Matracasos fuertes Yo Yo felicito a mi hermano A mi hermano Henry Él acaba de perder a su madrecita Se fue la hermana Rosa Con el Señor Pero aquí está Henry Henry no sé No sé que va a morirse Bueno el Señor se llevó a mi mamá Ahora me voy a motinar Ahora no voy a ir Para los matutinos Y que culpa tienen los matutinos El Señor se llevó a tu mamá Porque Que va a hacer el Señor Con un poco de viejos aquí Ya los viejos hermanos Vamos para la chivera Los carros viejos No pueden andar circulando por ahí Se llevan los carros viejos Y los meten a la chivera Los desarman Y esas piezas sirven para los nuevos Gloria a Dios Se llevó mi papá Se llevó mi mamá Se llevó mi hijo Yo no voy a pelear con Dios Nosotros somos de él Cuando nace un niño Ay Y hacemos una fiesta Porque Dios Nos mandó un niñito Ajá Y cuando él se lleva Cuando él se lleva un viejo Entonces Nos vamos a motinar Nos vamos a poner bravo No pero bueno ¿Y por qué se lo llevó? Porque le dio la gana Él es Dios Él es soberano Lo manda cuando quiere Y se lo lleva cuando quiere Porque él es el dueño De nosotros Que Dios te bendiga Hermano Henry Por esa fortaleza Amén, amén Adelante en el nombre Del Señor Jesucristo Ellos van adelante Nos ganaron la carrera Pero allá los alcanzamos Allá le llegan Ajá Mamá Te me viniste Adelante Pero ya te alcancé Ay hijo ¿Cómo me le fue? No A mí me fue muy bien Las oraciones de ustedes Porque yo creo Que ellos siguen orando Por nosotros ¿Verdad que sí? Amén Si oran en el infierno En el infierno Oran La gente que no oraban Aquí en la tierra En el infierno Están Señor Que mis hermanos No vengan para acá Antes no oraba Pero ahora sí oran Si oran La gente Que están perdidas En el infierno Cuanto más Estarán orando Nuestros seres queridos Yo estoy seguro Que en este momento La vieja Rosa La mamá de Henry Se encontró con mi mamá Se encontraron allá Hermana Trina Hermana Rosa ¿Cómo está la cosa Por Guanare? No Allá están esos muchachos Prendidos Allá está el hermano fuerte El hermano Henry El hermano Levi El Roberto El Macirubí Ahí está el hermano Jauregui Ahí está el hermano Benjamín No Eso Esa Hasta cantó Juan Juan Flores Hoy cantó ¿Cómo va a ser? Cantó Sí Hoy cantó Que siga cantando Porque canta muy bien Juan Tienes una tronco de voz Una tronco de voz Juan No se te ha acabado La gasolina No se te ha acabado la gasolina Te necesitamos aquí Cantando en medio En medio de esas dos De esas dos muchachas No es Bueno El nombre que le puso Ya Henry Ya Henry le puso el nombre El trío Blue Blue significa azul El trío Tienes que venir Vestido de azul Desde la mollera Hasta la planta De los pies Te pone un gorro azul La próxima vez Juan Para que Para que hagas un buen trío El trío de los blue Hermano Hoy estamos estudiando nosotros Algo que tiene que ver Con esto de De los golpes Que llevamos En el campo De batalla Hoy La lección Esto no es un teatro Esto no es preparado Esto es que Dios sabía Por donde Íbamos a pasar Fíjate Se va la mamá De Henry Y a los poquitos días Se lleva el Señor A la mamá De nuestro jefe De bloque O sea que Los viejos Tenemos que andar Preparaditos Hermanos No podemos andar Haciendo pecados Cosas malas Porque el Señor Está jalando A los viejos Bueno No me voy a pintar La cabeza Para que me pase La muerte de largo No Señor Que venga cuando quiera Eso sí A mí que no me llore El día que me muera Bueno Busquen el cajón O me envuelven En una cobija Le hacen un nudo Arriba Otro nudo Abajo Y No hagas Muya Cuando La gente Pregunte Oye hace tiempo Que no vemos El hermano Puerta No no Es que está Viajando Está viajando Sí Pero y donde está Que hace tiempo Que no lo vemos No Está viajando Está para la Nueva Jerusalén ¿A dónde? Para la Nueva Jerusalén Y eso es donde Allá en el cielo El hermano Puerta Se murió No no Él dijo que no se murió Él dijo que se fue Con el Señor Para el cielo Pero Pero no vuelve Para los matutinos Sí Él vuelve Cuando el Señor Venga A reinar En la tierra Allá en Jerusalén Él vuelve Otra vez Para los matutinos Van a ser unos matutinos Desde Jerusalén Y ahorita Nos van a ser unos matutinos Sí Nosotros seguimos Haciendo los matutinos Pero hermano Puerta Desde allá Nos está chequeando Ese nos está chequeando Para ver si estamos Haciendo la cosa Como el Señor Nos hace Chielito ¿Estás de acuerdo O no estás de acuerdo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 Yo quiero que ustedes Se acostumbren A verme vivo Después Cuando sigan Viendo los matutinos Y el hermano Puerta De campaña El hermano Puerta Está vivo Porque Dios No es Dios De muertos Sino De vivo Dios No es Dios De muertos Sino de vivo Amén Toda la gloria Sea para el Señor Me toca el versículo 4 Estamos en 2 de Corintios Capítulo 7 Y a mí me toca El versículo 4 Hasta el 6 Mira como dice el 4 Mucha franqueza Tengo con vosotros Nosotros no podemos Andar rebuscando palabras Y aparentando Lo que no somos Cuando estamos alegres Estamos alegres Si estamos tristes Lloramos No se pierde nada Jesús también lloró ¿Lloró o no lloró? Lloró Jesús lloró ¿Por qué lloró? Dos veces lo veo yo llorando En la cruz No lloró Pero si lloró Cuando venía bajando Del monte Jerusalén Y se quedó viendo La ciudad Y el dijo Ay Jerusalén Jerusalén Que matas a los profetas Que apedreas Que apedreas A los que te son enviados ¿Cuántas veces quise reunirte Jerusalén? Así como la gallina Cubre los pollitos ¿Y qué más dice? Y tú no quisiste Yo he querido reunirte Debajo de mi sombra He querido reunirte Debajo de mi bendición Pero tú No vices Tienes el corazón duro Jerusalén Tienes corazón de piedra Ay si conocieras Al menos hoy El día de tu visitación Hoy te estoy visitando Jerusalén Pero no me comprendes No me conoces No me entiendes Jerusalén Y el Señor hermano Se puso a llorar Y ahí en ese lugar Donde él lloró Hay una tremenda Una tremenda catedral De los griegos Ortodoxos Ahí hay una tremenda Catedral Que son como unas lágrimas Así De bronce Parece que fuera oro Y aquello bien bonito Se llama El lugar De la lágrima Donde el Señor lloró Donde el Señor lloró Amén Después lo veo llorando El Señor lo veo llorando Cuando la muerte de Lázaro Pero no estaba llorando Por Lázaro Él ni siquiera fue al entierro Nada de eso El Señor estaba predicando Por allá haciendo el trabajo Y cuando él llegó Después que ya todo había pasado Tenía cuatro días Habían enterrado A su amigo Lázaro Y la hermana de Lázaro Le llegó allá A reclamarle Oiga Señor Oiga Señor Usted que dice que Usted que dice que es amigo de nosotros Usted que dice que nos quiere Y si usted hubiera venido No se hubiera muerto Mi hermano Ponte a creer Está establecido a los hombres Que mueran que mueran una vez Y después viene el juicio A cada uno Amados hermanos Se nos llega la hora Entramos en una cuenta regresiva Desde que fuimos formados En el vientre de nuestra madre Empieza una cuenta regresiva Tú te viste cerca Al borde de la muerte ¿Verdad que sí? Sí Y el hermano Juan Luque también Al borde de la muerte Se han visto Benjamín El hermano Juan Luque Mi Olfa se ha visto Al borde de la muerte también Pero aquí estamos Gracias al Señor Amén Anoche hablaba yo Con el hermano Rafael El de allá de Barquisimeto Rafael Rafael Suárez Un tronco de ministro de Dios Y conversaba con ellos Y le dije hermano Despreocúpese que el bicho malo no se muere Usted es un malo contra el diablo El Señor lo necesita aquí Prepárese para seguir combatiendo Y el hombre se sacudió Y cogió fuerza Porque estamos para animarnos Los unos a los otros Nosotros no estamos Amados hermanos Bueno hermano Se le fue su hermano Vamos Y no Pero anímelo Anímelo Vamos a animarnos Los unos a los otros ¿Qué dice el versículo 4? Diga conmigo Mucha franqueza tengo con vosotros Mucha franqueza tengo con vosotros Mucho me glorío con respecto de vosotros Mucho me glorío con respecto de vosotros Gozoso en todas las tribulaciones ¿Cómo es eso? Si usted está tribulado Uno puede estar gozoso Bueno hermano El Señor Nos da alegría En medio del dolor Porque nosotros sabemos Hacia donde van nuestros seres queridos Es por eso que nosotros Hasta cantamos Y la gente dice Y van a cantar Si nosotros vamos a cantar Pero no se murió fulano No se murió sultana Bueno se murió Pero nosotros vamos a cantar ¿Y por qué van a cantar ustedes? Bueno nosotros vamos a cantar Porque Él está de fiesta con Jesús Arriba en la patria celestial No, no, no entienden ¿Cómo van a entender? Estas son las cosas que ojo no vio Ni oído o yo Ni han subido al corazón de hombre Son las que Dios tiene preparadas Para nosotros Diga conmigo Porque de cierto Cuando vinimos a Macedonia Porque de cierto Cuando vinimos a Macedonia ¿Qué pasó cuando ellos vinieron a Macedonia? Ningún reposo tuvo nuestro cuerpo Oigan Ningún reposo Tuvo nuestro cuerpo Sino que En todo fuimos atribulados En todo Fuimos atribulados De fuera Conflictos Conflictos Y de dentro Temores O sea Por fuera Conflictos Amenazas Problemas Hermano Yo le doy la gloria a Dios Porque Dios me ha llevado a todos esos países Hermano El Señor me ha llevado a Macedonia Y cuando la Biblia habla Conflictos Conflictos Por fuera Y por dentro Temores Hermano Yo estuve en Macedonia Yo fui a Macedonia Yo vi a los Macedonios Yo hablé con los Macedonios Lloré con los Macedonios Eso fue una lloradera que se nos metió hermano En la última noche que me estaba despidiendo de los Macedonios Que pueblo tan lindo ese pueblo de Macedonios Y que unidos son los Macedonios De ahí salió Alejandro Magno Aquel hombre que gobernó todo el mundo conocido Ese era Macedonio La última noche que estuve con los Macedonios Los ancianos Nos reunimos hermano Ellos estaban para despedir Manopuerta y Manabolpa que los estábamos visitando Hermano Y yo les hice una pregunta Yo les dije hermanito Que sienten ustedes Aquí en el corazón Cuando ustedes leen en la Biblia El nombre del país de ustedes Aquí no está mi país Venezuela Aquí no está Estados Unidos Aquí no está Nicaragua Aquí no está ninguno de nuestros países De allá del tercer mundo Pero está el nombre del país de ustedes ¿Qué sienten ustedes? Cuando ustedes ven el nombre de su país Macedonia ¿Qué sienten ustedes? Hermano Aquella gente Estábamos de rodillas Y ellos empezaron Pero como que le habían dado un martillazo en la cabeza a cada uno Y empezaron a llorar Y yo dije ¿Por qué estarán llorando estos ancianos? Dios mío Y yo me quedé calladito Esperando que reventara alguno Y dijera ¿Por qué estaban llorando? Uno de esos viejos me dijo Hermano Hoy se está cumpliendo la escritura en nosotros Que muchos primeros serán postereros Y muchos postereros serán primeros Nosotros recibimos el evangelio Directamente del apóstol Pablo Y nosotros Y nosotros Hermanos Nosotros Nosotros que debíamos ir a llevarle la palabra a ustedes Ustedes vienen a recordarnos a nosotros Lo que aquel siervo de Dios nos enseñó Y eso es que lloraban y lloraban y lloraban Muchos primeros serán postereros Y muchos postereros primero Ustedes vienen de un mundo Que no se conocía Ustedes vienen del tercer mundo Países en desarrollo Y ustedes vienen a recordarnos Lo que se nos enseñó hace dos mil años Ah no hermano Ellos lloraban Y yo también lloraba Y nosotros llorábamos con ellos también Por eso cuando yo leo aquí Y cuando veo en el versículo 5 Diga conmigo Sino que en todo fuimos atribulados Sino que en todo fuimos atribulados De fuera conflictos De fuera conflictos Y de dentro Temores Temores Quiero decirle a los hermanos Que cuando amaneció Yo llegué en la noche Y cuando amaneció Yo me zumbé de rodillas delante de Dios Yo le dije Dios mío yo no sé Macedonio Yo no sé el idioma de ellos ¿Cómo le voy a hablar a esta gente? Pero tú me trajiste Dios mío Ayúdame Hermano Terminé mi Mi devocional personal Con mi olfa Y cuando salgo al patio En el patio Mis amados hermanos Ya yo me había aprendido Me había aprendido Tres palabras en macedonio La primera era El saludo pues Así como se saluda Y entonces yo saludé A una criaturita Que estaba allí Más o menos Así como la hijita mía Como Saray Y me contesta en español La niña Ay cuando me contestó en español Le dije ¿Y entiendes español? Me dijo ¡Claro! ¿Y cómo aprendiste Que el español? Me dijo ¡Con la novela! Le dije ¿Cuál novela? ¡Casandra! ¡Ah caramba! Hermano En macedonia Hablan español Y han aprendido español Con las novelas venezolanas Y un grupo de artistas venezolanos Llenaron un avión Y fueron a conocer a macedonia Que aprendió nuestro idioma Por medio de las novelas venezolanas A ellos les gustan mucho Las novelas venezolanas ¡Ah! La niñita Me sirvió entonces Para traducir Lo que yo quería decirle A los que no entendían Yo dije ¡Qué bueno es el Señor! Cuando yo estaba Atribulado Mis amados hermanos De cómo le voy a hablar El Señor Tenía La solución ¿Estás de acuerdo Cielito? Amén, amén Y el último versículo Que me toca Es el versículo 6 Diga conmigo Pero Dios Pero Dios Que consuela A los humildes Que más dice ahí Mi Henry Que Dios consuela Nos consoló Con la venida de Tito Ajá A ti te consoló El Señor Con la partida De tu mamadita O no te consoló Sí hermano Sí Y estás consolado Aquí entre nosotros Sí, consolado Aquí está el hermano Henry Consolado Porque el Señor Es el que consuela A los humildes Los soberbios No son consolados Por el Señor Los soberbios Tienen que botarse Buscarse una botella Y se buscan una botella Para consolarse Y la consolación Del soberbio Es una botella Y otra botella Y más botella Hermano Eso no consuela A nadie Porque yo veo Al borracho Que llora Y que llora Y que llora Y sale de una pea Y entra en otra Pero Jehová Consuela A los humildes Yo le pregunté A mi Henry El Señor te consoló Me dijo Sí, sí El Señor me consoló Estás consoladito Consoladito Y yo estoy consoladito Aquí está Henry Con nosotros Consolado Por el Señor Hermano Esto es algo Muy grande Porque fíjate Nosotros no sabíamos Que hoy nos tocaba Este asunto De la consolación Ya no tenemos Que consolar a Henry Porque ya Henry Está consolado Por el Señor Sabes que el Señor Nos dejó a nosotros El consolador El Espíritu Santo El que nos consuela En todas nuestras Tribulaciones El hermano Pablo Tenía conflictos De afuera Temores por dentro Pero nosotros Hermanos Los conflictos Se los zumbamos Al Señor La Biblia dice En el Salmo 55 22 Aprendanse eso Cierritos Que eso los va a ayudar Digan conmigo Echa sobre Jehová Tu carga Echa sobre Jehová Tu carga Y que más dice Y el te sustentará Y el te sustentará No se ponga usted Hasta se cargando Y cargando Y cargando De malos recuerdos Sentimientos de culpa Acusándose a usted mismo Usted se está matando Entréguele sus problemas Al Señor Que el es nuestro Consolador Se fue tu papá Tu mamá Tu mujer Tu marido Tu hijo Tu hermano No se ponga A pelear con Dios No se ponga A pelear con Dios Conocí una mujer Que se le mató Un hijo Y se puso brava Con Dios Digo No yo no vuelvo Para los cultos Porque Dios No me cuidó Mi hijo Si yo Le sirvo a él Y leo la palabra Y oro Y voy al culto No vuelvo A leer la Biblia Ni me voy a congregar Porque Dios Señora Tengo un profeta Que se endiabló Y ese profeta Se enojó Contra Dios Y el Señor Le llegó al profeta Y el Señor Le dijo Haces tú bien En enojarte Tanto Y el dijo Mucho me enojo Hasta la muerte Ah tú te enojas Hasta la muerte Pues te vas a morir Por bravo Hay un pájaro Que llaman El querrequerre Y usted agarra Un querrequerre Igual que al cucarachero Ese no le acepta Comida a nadie El querrequerre Se enrosca Como un resorte Y se encamuja Y revienta Por dentro Se muere El querrequerre El cucarachero Muere de tristeza Si usted lo enjaula Él no quiere vivir Enjaulado Y tan sabroso Que se vive En una jaula Si yo fuera pajarito Me iría Donde hay una jaula Bonita Así como aquí En la dirección nacional Y le diría A la hermana Carmita Hermana Carmita No me puede meter Ahí con los pajaritos Ay ¿Por qué tú quieres Meterse ahí? Ay porque no tengo Que andar volando Porque hay unos muchachos Malos que le tiran Piedra a los pajaritos Y aquí nadie Me va a tirar piedra Y aquí me cambian El agua Todos los días Y me echan Al piste Y me echan Comida Hermana Carmita Ábrame la puerta Que yo quiero vivir Aquí con los pajaritos Suyos Hermano Hay gente Que no se conforman Si es verano Están bravos con Dios Porque no llueve Si llueve Pelean con Dios Porque tanta agua Pero bueno Y entonces Vale ¿Quién los entiende a ustedes? Que el Señor Reprenda al diablo Amén El apóstol Pablo dijo En todo y por todo He sido enseñado Sé vivir en abundancia Y sé vivir en escasez Aprendamos hermano A decir amén A decir gloria a Dios A decir Señor Tú sabes lo que haces Te llevaste a la vieja rosa Amén Descansó la vieja rosa Y descansamos nosotros Ya no tenemos Que estar llevando La viejita rosa Para el baño Para acá Para allá En la sillita de ruedas No Ya descansó la abuela Se fue a la patria celestial Aquí no veía Cuando llegó a la patria celestial ¿Qué regalo creen ustedes Que le tenía el Señor? Un par de ojos No ante ojos Unos ojos nuevecitos Amén Ahora la vieja rosa Ve todo El Señor La renovó Como el águila ¡Bien! Echando carrera En el reino de los cielos Ya está en el paraíso Enri Y se vio con mi mamá Y con mi papá también Porque hemos pasado por allí Y estos consuelos Nos ayudan a nosotros El doctor Puerta dijo Que al llegar La hermana Rosa Se estaba viendo Con la hermana Trina Pues se está viendo Con la hermana Victoria Mi papá Hermano Máximo Porque allá Nos veremos O partiremos Pero lo único que sabemos Que nos consolamos Que Dios Que Dios es Dios Que Dios es Dios de vivo Así que nosotros Estamos vivos ¿Estamos vivos o no estamos vivos? Estamos Así es que Dios me le bendiga Y dice la escritura Recuérdense que estamos En el capítulo 7 Y a mí me corresponde El 7 Y el 8 Regocijo de Pablo Al arrepentirse Los corintios Y dice el versículo 7 Y no sólo con su venida Sino también Con la consolación Con que él había sido Consolado En cuanto a vosotros Haciéndonos saber Y vuestro gran afecto Vuestro llanto Vuestra solicitud por mí De manera que me regocijé Aún más Porque aunque Os contristé Con la carta No me pesa Aunque entonces Lo lamenté Porque veo Que aquella carta Aunque por algún tiempo Os contristó Una de las cosas Que podemos observar acá Y vamos a seguir La secuencia No nos podemos Desconectar de allí El doctor Puerta Me está entregando A mí O Dios A través del doctor Puerta A una cosa Que nosotros Tenemos que pensar Y que tenemos que pensar Que Dios No va a consolar A los soberbios Así es que Estamos bien claros Si usted es un soberbio Que no quiere dejar El miche Dios no lo va a consolar ¿Y quién me va a consolar? Bueno Sepa usted Que el que lo va a consolar Es alguien Que no tiene mucho cariño El consuelo de él Es muy malo El consuelo es daño Pero si ya yo Señor Y lamento Porque eso está En la escritura Doctor Puerta Y eso es seguro Porque la Biblia Lo dice Así que los borrachos Y que los hechiceros No entrarán al reino De los cielos Y entonces ¿A dónde van a ir? Al infierno Es una palabra fuerte Pero es verdad Entonces algunos dicen Pero es que ya Después de muerte Uno no siente nada No siente nada Mire Uno es Espíritu Alma y cuerpo El cuerpo Lo dio Dios Oiga bien Y dice que volvió A la tierra El espíritu Lo dio Dios Dice que vuelve Al cielo Y el alma El alma es donde Yo la ubique Si usted es uno De los soberbios Está ubicando su alma ¿A dónde? En el infierno Para que sufra Para siempre Y usted se pregunta Y bueno ¿Y cómo es eso del alma? Bueno el alma es donde Se recrean las emociones Si usted se pellizca Usted siente dolor Si a usted le dicen Que su mamá falleció Usted siente dolor Si a usted le dicen Que le van a dar Un millón de bolívares Usted se contenta Eso es el alma Y por eso Jesucristo dijo Que teníamos que estar preparados Para saber a dónde La ubicamos Bueno Los humildes La hemos ubicado En el reino De los cielos Hay poder en la sangre De Jesucristo Hay que ver Qué cosa tan grande Y maravillosa Es entender eso Entonces una de las cosas Que ya le está enseñando Dios Y que ya Dios Nos está conectando Es que Dios A los humildes Los mira desde cerca Y a los soberbios Desde lejos Si usted no quiere Dejar entonces Esa actitud soberbia En camínese Ya usted sabe por dónde Porque por allí No está Dios Pero si usted se humilla Si usted se pone humilde De seguro Que usted va a ver La gloria de Dios Y ese versículo Que me llama mucho La atención Y no solo Con su venida Fíjense que aquí Está dando a entender Pablo Que Tito le consoló Con su venida Qué importante Cuando alguien llega Oiga bien Cuando alguien llega Y nos trae alegría Y consuelo Hay personas Que cuando vienen Hay personas Que cuando vienen A la casa O nos dicen O nos mandan un mensaje Te vamos a visitar Algunos se entristecen Algunos se llenan De angustia Porque hay personas Que cuando llegan A la casa En vez de traer alegría Lo que traen Es tristeza Traen chisme Traen todo malo Ay que no tenemos nada Que allá se está muriendo La gente Ay que yo no sé Cómo voy a hacer Para comprar harina Que ahora hay que hacer Una cola para esto Que ahora hay que hacer Una cola para otro Bueno mire Esa persona Con esa actitud No trae alegría A ninguna casa Entonces Pero aquí Pablo está enseñando Que diferente fue con Tito Pero por qué Diferente con Tito ¿Sabe por qué Alegró a Pablo Con su venida? Porque Tito No era una persona Que hablaba negativamente Tito era una persona Que hablaba Positivamente Qué importante Es hablar positivo A mí me llamó mucho La atención Y aquí tengo el tratado Que sacó el doctor Puerta Porque Alguno que me pueda Estar observando A través de la televisora Sabe que yo no estoy Hablando falacia Y yo me monto En los autobuses Y yo me monto En la juceta Y uno de los tratados Que me gusta predicar bastante Es hablando positivamente Y qué importante Es hablar positivamente Si usted habla Que usted se va a morir Usted se va a morir Si usted habla Que usted va a vivir Usted va a vivir Si usted habla Que Dios le va a dar la salida Dios le va a dar la salida Porque el que habla positivamente Está caminando Como lo humilde Bendito sea el nombre De nuestro Señor Jesucristo ¿Y qué produjo entonces Tito con la venida A donde estaba Pablo? Produjo qué? Produjo alegría Y es muy importante Saber que Pablo No estaba en una Escúchese En un edificio Estaba por allá Recreándose En alguna casa Que tenía piscina Que tenía todas esas cosas No, Pablo estaba preso Y dígame Una persona presa No necesita gente Que se vaya a lamentar Necesita gente Que vaya Que Dios está con él Dios te va a sacar Dios te va a ayudar Todo lo que usted está saliendo Está bien Usted está aquí Pero mire Todo lo que usted hizo Y todo lo que usted manda Está sucediendo Esa idea que usted dijo Allá las iglesias Se están convirtiendo Al Señor Los enfermos Se están sanando Los brujos Se están convirtiendo Los borrachos Ya no son borrachos Si Pablo estaba pensando Que la palabra de él Hay momentos en que uno llega a pensar Oiga bien Hay momentos en que uno llega a pensar Que realmente uno como que no está haciendo nada Y de pronto suceden cosas A lo mejor Pablo pudo haber estado pensando Verdaderamente parece ser que a mi trabajo No se le está viendo el efecto Y cuando llega a Tito Y le dice ¿Cómo que no se le está viendo el efecto compañero? Ahora es que la gente se está entregando Ahora es que se está corriendo Esa palabra por todas partes Y se reconoce que desde un preso Que está preso Pero que está libre Está causando libertad Para muchos presos Que están en la droga Presos que están Oiga en el alcohol Presos que están en la brujería Presos que están en la mentira Porque la palabra de Dios Es el arma que ha de libertar Oiga bien A los que están presos Y eso es lo que estaba sucediendo Por eso la Biblia dice Que al que elijo libertar Será verdaderamente libre Sino también con la consolación Que le había sido consolado En cuanto a vosotros Cuando Tito estuvo allá Dice que lo consolaron Pero también Pablo lo consuela a él ¿Por qué? Porque le habló ¿Qué le habló Pablo? Le habló que la gente Estaba contenta Que habían aceptado la exhortación Y yo quiero hacer un paréntesis acá Porque hay algunas personas Y siempre lo he dicho Y lo repito Que piensan que la exhortación Es un regaño Que la exhortación Es como un castigo No, la exhortación Es una incentivación Y eso es lo que produjo Pablo Bendito sea el nombre del Señor Y son cosas que Son cosas que nosotros Tenemos que entenderla Y esto lo estamos nosotros Comprendiendo en nosotros Sí, son consejos Y esos consejos Ayudan Son consejos No son regaños Hay personas que no prosperan Porque están entre los soberbios Se les dice algo Y ellos no quieren hacer caso Se van Mira Échate para acá Muévate para allá Mira Ven acá un momentico Haz esto La palabra se le hace Entonces ellos se enojan Y como se enojan Están entre los soberbios Y no pueden ver la bendición Pero los que reciben el consuelo Los que reciben el consejo Los que reciben la exhortación Están recibiendo la bendición Y las calles se le abre La vida se le abre Porque va en bendición Puerta que toca Puerta que se le abre Porque ellos están aceptando La gran bendición Y fíjense lo que dice Haciéndonos saber Vuestro gran afecto ¿Qué fue lo que le dijo Tito a Pablo? Esa gente te quiere Qué triste cuando alguien Llega allá a una casa Para decirle a alguien A ti nadie te quiere Esa persona como que No te quiere Porque si te quisiera No te tratara Uno no puede estar Llevando mala noticia Y a veces inventando Porque hay personas Que inventan Hay personas que inventan Mira este le está contando Tú sabes que fulanito de tal Puede ser un pastor No vamos a dar nombres Es un ejemplo Puede ser que fulanito de tal Epa no me tome en cuenta No ese que no te quiere Ese que quiere que tú Te salgas de la iglesia Y que sabe usted Si es que Dios le ha hablado Que lo tenga allí Para probarlo Y le dice Dios Dígelo probando Para ver si resiste Este es el que va a escoger Para que sea un gran pastor Este es el que va a escoger Para que sea un gran evangelista Un hombre de Dios Aleluya Mándale de mí Nuestro llanto O sea que le explicó Que esa gente lloró También por él Y que importante saber Que hay gente Que de pronto Llora por otro Claro nosotros Estamos orando Y de pronto El Espíritu Santo Nos llega a nosotros Y nos pone en la mente Una persona Y nosotros vemos Que está pasando Por dificultad Entonces nosotros También lloramos Porque la escritura dice Llora con los que lloran Y nosotros nos alegramos Con los que están alegres Porque esta es la vida Del creyente Nosotros tenemos Una esperanza Algunos se preguntan Y dicen Bueno y por qué ustedes Se alegran en medio De la muerte Y cantan Porque nosotros Aunque tenemos Una tristeza humanamente Tenemos también Una alegría En el corazón Y en el alma Porque sabemos Que esa persona Que partió No va para el infierno Sino que va para el reino De los cielos Bendito sea el nombre De nuestro Señor De nuestro Señor Vaya milanando el gozo Están aprendiendo cuando están en la iglesia. Ellos dicen, oye, pero es que a mí me la aplican mucho. Me dicen esto, que voy a hacer esto y vaya para allá. Entonces, y esa persona viene y dice, mira, cuando yo llegue a ser pastor, yo no voy a hacer como hicieron conmigo. Oiga bien, oiga bien lo que dicen. No voy a hacer lo que hicieron conmigo. Y cuando va y pasa a ser pastor, se le olvida todo y empieza a hacerlo. ¿Por qué? Porque estas son cosas que no son de nosotros. Es Dios el que permite que nosotros estemos en algún lugar. Si nosotros estamos en algún lugar, oiga bien misionero, en algún pastor que quizás tiene un carácter un poco colérico, fortísimo, déjeme decirle que usted tampoco será suave. Y Dios necesita, oiga, sanear su vida para que alguien, oiga, sea utilizada. Y estoy hablando en un sentido figurado, para que a alguien se le cabe como terreno, con barra, debe ser que el terreno no es blandito. A usted un terreno duro no lo va a llegar a excavar con anime. Usted tiene que ser con barra. Aprenda, espere en el Señor, porque Dios a su debido tiempo le va a dar la gran bendición. Porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, sé que el hermano Henry va a seguir diciendo lo que falta. Bendito sea el nombre del Señor. Según de Corintio, Pablo le escribe la segunda carta. Y aquí vamos a conseguir las consecuencias, el efecto que hizo la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Le dice el versículo 9 del capítulo 7 de segunda de Corintios. Y le dice, ahora me gozo. Qué bueno, Pablo aprendía a gozarse. ¿En qué se gozaba Pablo? En tener unos buenos compañeros, como los de los de las dos T. Tenía a Timoteo y tenía a Tito. Y no solamente tenía a Timoteo, tenía a Tito, sino que Tito vino con informaciones, pero tremendas. El efecto que había hecho la primera carta que Pablo le había escrito, porque fue una carta dura. Les decía cosas que tenían que arrepentirse cuando consiguieron a aquel hombre en pecado. Y él los mandó a que el tal sea entregado a Satanás. Ellos vieron una carta fuerte de Pablo defendiendo su ministerio. De que si era, porque muchos habían colocado a Pablo en duda como apóstol, colocándolo por lo último de cada uno de ellos. Y esa carta tocó el corazón de cada uno de ellos. Los contristó, pero para arrepentimiento. Por eso Pablo le dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados a través de mi carta, sino que fuiste contristado para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según, dice, según Dios, para que ninguna pérdida padezca cae por nuestra parte. Fueron contristados al leer aquella carta. El Espíritu Santo actuó en la vida de ellos. Y esa carta que Pablo escribió, la estudiamos ya nosotros. Y que nos enseñó grandes verdades bíblicas. La manera de cómo comportarnos en la iglesia del Señor. Entender cómo habíamos fallado delante del Señor. En entender que no teníamos que tener un hermano en esa condición. En el desorden que había en la Santa Cena. En la manera déspota como que se trataban unos con otros. En cómo hablaban en contra de los apóstoles. En cómo hablaban en la división que había. Yo soy de Pablo. Yo soy de Apolo. Y yo soy de Cefa. Y esa carta que Pablo les mandó resultó para bien. Qué bueno cuando aquella gente no fueron soberbia. Y dijeron, ea, bien lejos con Pablo. ¿Por qué no se escribe esto? Sino que ellos fueron contristados a través del Espíritu Santo. Para arrepentimiento. La escritura dice que ninguna reprensión al momento. Parece ser causa de gozo. Pero después da fruto apacible de paz. Qué actitud toma usted cuando es reprendido. O cuando es aconsejado. Aquellos empezaron a glorificar al Señor. Cuando llegó Tito. Ellos comenzaron a atender a Tito con amor. Con ternura. Se gozaban. Y lo atendieron de mil maravillas. Y lloraban. Qué bueno son las lágrimas. Como es muy bueno el gozo. También son las lágrimas. Y le decían a Tito. Cuando vayas donde está Pablo. Dile que nosotros lo queremos. Dile a Pablo que él fue el fundador. Que nosotros lo queremos. Y que la carta que nos envió. Esa carta no era la carta malvada. No, no, no. Esa carta era una bendición para nuestras vidas. Hemos hecho las correcciones que tenían que hacer. Lo que él nos dijo. Y ahora hemos visto que después de haber obediencia. La iglesia está un constante movimiento. Del Espíritu Santo. Estamos creciendo. Nuestra familia está siendo convertida. Porque estamos en ordenanza. A lo que Dios ha mandado. Hermano. Las cosas de Dios. Contrictan y nos enseñan. Causan arrepentimiento. Una cosa es el arrepentimiento. Y otra cosa es el remordimiento. La Biblia dice que al justo le perseguirá la maldad. Al impío le perseguirá la maldad. Pero al justo le rodea la misericordia. Que bueno es saber que aunque nosotros fallemos. Él está dispuesto a ayudarnos. A consolarnos. Y eso fue lo que hizo la primera carta de Pablo. Y Pablo está contento. Porque el pastor se alegra. Uno a veces le pesa de echar una reprendida a alguien. Uno da las palabras. Y uno lo siente con más pesadez en el corazón. Es como el padre cuando castiga al hijo. Lo golpea. Y el padre le duele pegarle al hijo. Pero sabe que es para algo productivo. Y gloria a Dios que los corintios entendieron eso. Dijo Pablo en el versículo 10. A través del Espíritu Santo. Porque la tristeza que es según Dios. Produce arrepentimiento para salvación. La tristeza te entristeciste por lo que te dije. Pero te arrepentiste. Entendiste. Se entendiste. Que estabas actuando mal. Cuando alguien los reprende. Cuando alguien los exhorte. No se pongan a pelear con aquel hermanito. Abrácelo. Diga el hermanito. Gracias por preocuparte por mí. Hermano. Ese consejo que tú me estás dando. Me va a servir de mucho. Me da pena que me lo diga. Porque no debería de suceder. Pero gracias hermano. No se ponga furioso. No se ponga a contradecir. No se ponga a hacer un contrapunteo. Que la Biblia dice. Que mira que tú no estás viendo. En la viga que tienes en el ojo. Y empiezan. Alguien se preocupa por él. Y entonces lo que se llena es de soberbia. Por eso la escritura dice. Que Dios consuela a los humildes. Le dice hermanito. Gracias por preocuparte. Tú no eres nada mío. Ni papá. Ni mamá. Eres un pastor. Te amo. Gracias porque me reprendiste. Porque no fui a la escuela dominical. Y me quedé lavando la ropa. No fui para el culto en la noche. Porque estaba atendiendo a la tía. Gracias pastor. Porque usted me reprendió. Pero ahora sí mi pastor. Esas palabras me han servido. Ahora no voy a perderme en la escuela dominical. Ahora no voy a perderme nada. Bendito sea el Señor. Esas son las consecuencias. Las consecuencias del hombre de Dios. Que se humilla. Y que la tristeza causa arrepentimiento. No lo voy a volver a hacer. Hermano me reprendiste. Porque estaba en la cama. Acostado viendo el matutino. Hermano pastor. Y yo soy pastora junto. O estaba sacando el dedo gordo del pie. Y movía la maca. Y déjalo que se mueve. Y yo en una maca. Y en vez de irme para los matutinos. Me has reprendido pastor. Ahora cuando me toca. Yo me voy para los matutinos. Eso produce en nosotros arrepentimiento. Pero que dice Pablo. Pero la tristeza del mundo. Produce muerte. Cuando el mundo está triste. Este es muy fácil. Póngase triste. Si no tiene plata. Estás triste. Si la novia te deja. Estás triste. Se te muere la suegra. Estás triste. Algunos. Algunos. Cualquier cosa. Te produce tristeza. Y eso conduce a la muerte. Lo dejó la novia. Se va para la cantina. Aquí estoy otra vez. En la cantina. Mujer mala. Que me has olvidado. Y no me quiere. No me quiere. Son culpables. Si el hombre te dejó. Y te dejó con los muchachos. A tomar. Y te produce muerte. Son culpables los padres más crueles. Que jamás merecieron ser hombres. Van por ahí engañando a mujeres. Y te pones a llorar y a llorar. Y entonces oyes voces que te dicen. Muérete. Muérete. Guíndate. Búscate la correa. Búscate la media. Y haces como juda. Juda no se arrepintió. Juda sintió remordimiento. Pero no se arrepintió. Así que amigo. No se orque. Amigo no tome veneno. Está lo matutino. Dios le está hablando. Porque la tristeza que es en Dios. Produce arrepentimiento. Bendito sea el Señor. Versículo 11. Oiga. Esto es tremendo. Oiga bien esto. Preste mucha atención a este versículo. Lo que conduce al verdadero arrepentimiento. Cuando hay una reprensión. Dice Pablo. Porque he aquí. Esto mismo de que habéis sido contristados según Dios. Primero que produce. Solicitud. Produce solicitud. Y Pablo lo vio. Cuando aceptaron y recibieron a Tito. Dice. Que solicitud produjo en vosotros. Que defensa. Ya la gente no estaba hablando mal de Pablo. La gente salió en defensa del apóstol Pablo. Diciendo. Ese fue el que trajo el evangelio. Ese es nuestro pastor. Él trabajaba. Pero ahora no va a trabajar más. Ahora lo vamos a cuidar. Lo vamos a proteger. Dice Pablo. Que defensa. Que indignación. Como es posible que ustedes. Hayan hablado en contra de nuestro pastor. Como es posible que ustedes. Hayan hablado en contra de lo demás. Causó para beneficio. De la obra del Señor. Y que debe haber en nosotros. Usted no debe permitir que la gente. Comience a hablar como paraulata. Hablar de su pastor. Y usted. Si es verdad. Y echarle más leña al fuego. No. Usted defienda. El ministerio de Dios. Defienda. La obra del Señor. Bendito sea Dios. Amén. 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 Pablo continúa diciendo, dice Lo que produjo el arrepentimiento Y Pablo le escribe entre las dos comas Y le dice, que temor, que temor Empezaron a vivir con temor santo Diciendo, no, no podemos buscar mujeres a nuestro gusto Porque Pablo los manda a entregar a Satanás Ay, líbrenos el Señor que el pastor nos haga estas cosas Ese pastor es el hombre de Dios Que Dios vino para acá, nos trajo aquí a Corintios Lo expuso a la vida, hay que tener temor a Dios Cuando Dios habla, hay que, hermano Lo que produce un verdadero arrepentimiento Y dice, que ardiente afecto Eso si está bueno, no es un saludo Así, ya te bendiga, que tal hermano, no Un ardiente afecto, un abrazo rompecostillas Que Dios te bendiga hermano Un beso en camejilla Te quiero, te amo Bendito sea el Señor Dios, que vindicación, que celo En todo, os habéis mostrado limpio En todo asunto Hermanos, si en la carta de Pablo a los Corintios Produjo ese efecto Usted que nos ha acompañado durante todos estos días Estudiando a Corintios También tienes que, estoy seguro Haber convertido a la iglesia en una buena organización En amarnos, en querernos En darnos, no solamente palabras y palabras Sino en espíritu y en verdad Y así que desde esta pantalla Les digo Los quiero mucho ¡Gloria a Dios! 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 ¡Aleluya! ¡Qué tremenda enseñanza! Estamos viendo en esta preciosa mañana De verdad que Henry Le pone bastante dinamismo a la cosa No, no peleó con Dios ¡Gloria a Dios! Que Dios bendiga pues a nuestro hermano Henry ¡Amén! Bendito sea el Señor Que hoy pues lo ha traído Nuevamente a estos matutinos Bueno, me corresponde En los versículos 12 y 13 Dice así De la siguiente manera Así que aunque os escribí No fue por causa del que Os cometió el agravio Ni por causa Del que lo padeció Ni para que se Sino para que se Os hiciese Manifiesto Nuestra solicitud Que tenemos por vosotros Delante de Dios ¡Qué maravilloso! Amados hermanos Todo tiene un propósito Lo que estamos viendo acá Es que estas Estas dos epístolas Tienen un propósito El apóstol Pablo Pues le escribía En ese entonces A estos hermanos A Tito A Timoteo A todos Pero hoy día Esta palabra Nos está sirviendo A nosotros Para que nosotros Hoy día pues Nos Nos corrijamos A través de todas estas cosas Estamos viendo El arrepentimiento Que tuvieron los corintios Bendito sea el Señor A través de esa Consolación Sabemos que Es importante A veces Los sufrimientos En nosotros Los padecimientos Porque el mismo Apóstol Pablo Dice Que es necesario Que a través de muchas Pruebas y tribulaciones Nosotros entremos Al reino De los cielos Bendito sea el Señor Por eso El apóstol Pablo Está hablándole allí A los hermanos De esta iglesia Bendito sea el Señor En cuanto A A ese A esos A esos problemas Que ellos tenían Bendito sea el Señor Y por eso Él le está diciendo Así que aunque Que os escribí No fue por causa Del que cometió El agravio Ni por causa Del que Padeció Sino para que Se hiciese Manifiesta Nuestra solicitud Que tenemos Por vosotros Delante de Dios Se da cuenta Que es importante Gloria a Dios Cuando de verdad Pues Hay el propósito De El De El problema Que quizás Nosotros podamos Estar teniendo En este momento Quizás usted Allí en su casa Tiene algún problema Alguna aflicción Pero entendamos Verdad Debemos entender Que todo Tiene un Propósito La Biblia dice Que Para que El propósito De Dios Se cumpla En nosotros Bendito sea el Señor El verso Número 13 Dice Y por esto Hemos sido Consolados Se da cuenta Por esto Hemos sido Consolados A través De los problemas Que nos viene De las aflicciones De las reprensiones De las De las exhortaciones Nosotros Somos Consolados Quizás Nadie Quiere ser Reprendido Nadie Quiere ser Este Exhortado Por su pastor Bendito sea el Señor Pero es necesario Verdad Porque cuando Se está haciendo Algo malo Tiene que haber Alguien Verdad Que nos reprenda Que nos exhorte Bendito sea el Señor Y por eso Dice Sigue diciendo Versículo En vuestra Consolación Pero mucho Más Nos gozamos Por el gozo De Tito De que haya sido Confortado Su espíritu Por todos Se da cuenta Bendito sea el Señor Él se sintió A pesar de De la reprensión Que el apóstol Pablo Le dio A través de la carta Él se sentía También Confortado Se sentía gozoso Por aquello Porque Las reprensiones Nos ayudan a nosotros A seguir hacia adelante Y eso nos sirve A nosotros también Para irnos Para el reino De los cielos Que Dios me la bendiga Y que Dios me la guarde Dios los bendiga A todos Dios los bendiga El versículo 14 De 2 Corintios Capítulo 7 Ahí estamos Ubicados en la Biblia Dice pues Si de algo Me he gloriado Con él Respecto de vosotros No he sido Avergonzado Sino que Así como en todo Os hemos Hablado Con verdad También nuestro Gloriarnos Con Tito Resultó Verdad Alabado sea El Señor Jesucristo Bueno Amados hermanos Y amigos En este contexto El apóstol Pablo Él Dice que tiene Tres cosas Dice que se gloriaba Dice que se gozaba Y que se consolaba Que tremenda bendición Esa Pero El punto es este Por que Pablo Decía que se gloriaba Por que decía Que se consolaba Y por que decía Que se gozaba La base Del contexto La base Principal de eso Fue la información Que Tito Le trajo De la iglesia De los corintios Quiere decir Que para que Pablo Se gozara Se gloriara Y se consolara La información La noticia Que le trajo Tito De la iglesia De los corintios Quiere decir Que eran noticias Amenas En Jesucristo En Jesucristo Permanecían Al buen testimonio Diezma Ofrenda Siembra Colabora Es de bendición De tal manera Que cuando Particularmente Yo veo A una de esas personas Yo me alegro Porque uno dice Ahí viene una bendición Ahí viene una consolación Ahí viene un gozo Y eso es lo que Dios quiere Que nosotros seamos gozo A los demás Que seamos de bendición A los demás Que seamos de alegría A los demás Que seamos de fortaleza A los demás Y eso se hace Cuando uno ama a Dios Ama a Cristo Y ama la obra De Jesucristo Pablo sabía Que los corintios Amaban a Jesucristo Amaban su ministerio Lo amaban a él Y es por eso que le dijo Tito cuando vino para acá Resultó verdad Lo que me dijo de ustedes Y yo no me avergoncé No me puedo avergonzar De ustedes Porque ustedes andan bien Ustedes andan con Cristo Ustedes andan con Dios Amigo que me escucha De verdad Si usted quiere andar Gozoso En medio de una tribulación Como la otra vez Dijo el hermano Puerta Si tú recibas a Jesucristo Por arte de magia No se te van a resolver Todos los problemas Pero si te aseguramos Que poco a poco Vas a ver la gloria De Dios en tu vida Porque Cristo Te va a ayudar Dios te bendiga Y Dios te guarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!